Luces del siglo en la mañanera con Dalí Escobar Hola que tal, los saludo con lo más importante de lo que sucedió en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador quien hoy de nuevo arremetió en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México diciendo que se ha derechizado y que además bueno los egresados no han estado a la altura de lo que se ha requerido para defender al pueblo mexicano del que llama neoliberalismo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dónde estaban los egresados de la universidad cuando se trató de defender el patrimonio de la nación también hoy el mandatario federal dijo que bueno en el caso de la Organización Mundial de la Salud no se deberían de enojar y más bien en todo caso deberían de apresurarse para responder en torno al tema de la certificación o aceptación de las vacunas que se están aplicando ya en muchos países en millones de personas, dice el presidente que si ya se aplican y no han generado reacción se tiene que apresurar para que ya se le dé el visto bueno para que pues las personas puedan hacer trámites o incluso por ejemplo cruzar hacia Estados Unidos hoy también el mandatario federal llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantienen bloqueos en Michoacán a que acepten el pago mediante monedero electrónico que se han negado y que por eso bueno pues han hecho bloqueos y ha habido atrasos en la nómina magisterial el presidente López Obrador también hoy felicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México al gobierno capitalino porque ya se cumplió el 100% de la aplicación de vacunas a mayores de 18 años al menos en una dosis, así es como el mandatario federal disuelve este tema de la conferencia este día para Luces del Siglo, Dalila Escobar